¡Te quiero ver el gol! ¡Te quiero ver el gol! Y Pizarro le dio la bienvenida Es un jugador con mucha calidad Que aporta muchísimo Que siempre está en la disposición del entrenador Que entrena mucho y pues bienvenido Los lobos siguen con buen paso Ahora le ganaron 3 a 1 a Xolos Kasim Richards abrió el marcador Rivero empató para Tijuana Pero casi de inmediato otra vez Kasim Richards marcó el segundo Mauro Lainez entró y cerca del final marcó el tercero Y festejó quitándose la playera Pero como ya estaba amonestado Lo echaron Luego se lleva 6 juegos seguidos sin perder Cruz Azul visitó a Pumas Y Edgar Ramírez marcó el primero con este remate de cabeza El partido tuvo emociones de ambos lados Pero fue hasta el minuto 80 cuando Rentería Marcó el segundo para la máquina Quintana acercó a Pumas faltando 5 Pero ya no pudo hacer más La máquina recuperaba el liderato Y de paso sellaba también su clasificación Querétaro recibió al Santos Y Alexis Pérez con la cabeza Marcó el primero de los gallos El Keiko Villarba tomó el balón Y así marcó el segundo Con este buen disparo Jonathan Rodríguez descontó para el Santos cerca del final Los gallos aún tienen posibilidades de clasificar Y Santos dejó escapar la oportunidad de ser líder Vámonos a Bélgica Donde el estándar de Lieja recibió al Royal Antero de Omar Govea Ochoa fue titular y Govea no fue ni convocado El Royal se quedó con el triunfo por 2 a 0 Y el estándar ya tiene 3 partidos sin ganar En la Liga de España el Villarreal empató a un gol con el Levante La Jun no fue convocado Real Sociedad y el Sevilla empataron sin goles Héctor Moreno jugó todo el partido Andrés Guardado jugó todo el partido en el empate a 3 goles entre el Betis Y el Celta de Vigo contribuyendo con una asistencia Araujo entró al 90 y jugó solamente un par de minutos Y bueno cracks hasta aquí llegamos en este video Gracias por verlo Por dejar tu like y también por compartirlo Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales Nos vemos la próxima Chau! 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 Chau!